Y son docenas de personas quienes están acudiendo al laboratorio móvil ubicado estos días en Plaza Barrios para hacerse los hisopados. Alfredo Mendoza nos tiene los detalles. Adelante. Tenemos información importante relacionada a los laboratorios móviles y a los hisopados que se están realizando las personas para determinar si tienen o no COVID-19. Muchas personas hemos sabido que tienen esta sospecha porque han tenido contacto con familiares, amigos, conocidos que han dado positivo o bien tienen síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros. Hemos estado recorriendo los diversos laboratorios móviles. Se encuentran tres funcionando en el área metropolitana. Estamos hablando en donde nos ubicamos, Plaza Barrios, Zona 1, también en la Zona 11 de la Ciudad de Guatemala, al final del Mercado del Guarda. Y el laboratorio móvil que se ubica en la 11 avenida, justo al ingreso de la colonia Atlántida, zona 18. Es parte de lo que tenemos que informar. Ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que se encuentran realizando una fila para tratar de captar un número. Nos han indicado que son de 100 a 130 números que están brindando. Prácticamente toda la plaza está rodeada por las personas que buscan realizarse un hisopado. Y vemos que cada vez, conforme pasan los minutos, la fila se va haciendo más grande. El laboratorio empieza a atender de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde situaciones similares o similar comportamientos. Se puede observar en el laboratorio móvil del Guarda y también en el laboratorio móvil ubicado en zona 18. Esta situación ya ha sido pronosticada también por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien ha reflejado a través de sus cifras que la positividad ha llegado incluso hasta el 35% en los últimos días. Es decir, de cada 100 personas que se realizan la prueba del hisopado, 35 resultan positivos. Y vemos este comportamiento acá en las afueras de los laboratorios móviles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También existen otras entidades en donde se pueden realizar los hisopados. Estamos hablando de los centros de bienestar respiratorios apoyados por la Municipalidad de Guatemala. Hemos visto que el comportamiento en esos lugares también es similar al de acá. Las personas llegan desde muy temprano tratando de captar un número para poder realizarse la prueba del hisopado, el antígeno que determine si tienen o no el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!